Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿Adónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Por llorar Dile que me muero 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 Gracias por ver el video.